Para mi hermano Alexis Hernández y su esposo Oliva Por ti es que estoy viviendo, por ti es que vivo yo Mi Señor Jesucristo, alumbra mi corazón Por ti es que estoy viviendo, por ti es que vivo yo Mi Señor Jesucristo, alumbra mi corazón Ay, dame de comer, ay, dame de beber Dame de tu palabra, Señor, porque tengo sed Ay, dame de comer, ay, dame de beber Dame de tu palabra, Señor, porque tengo sed Oye amigo, tú que piensas, prepárate tu bien Para cuando Cristo venga, tu viajarás con Él Oye amigo, tú que piensas, prepárate también Para cuando Cristo venga, tu viajarás con Él No vayas a decir que no se te avisó Porque los mentirosos no entran al reino de Dios No vayas a decir que no se te avisó Porque los mentirosos no entran al reino de Dios No vayas a decir que no se te avisó Oye amigo, tú que piensas, prepárate muy No puedes tener excusas que no se te predicó Que la venida de Cristo se está aproximando ya No puedes tener excusas que no se te predicó Que la venida de Cristo se está aproximando ya Por televisión y radio y en vivo se te avisó Si te quedas de Jesucristo no sé dónde irás a parar Por televisión y radio y en vivo se te avisó Si te quedas de Jesucristo no sé dónde irás a parar No puedes tener excusas que no se te geeka Gracias por ver el video.